Hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo una pequeña recreación es una recreación súper sencilla pero es un diseño súper elegante ya que una de mis alumnas Daniela me estuvo solicitando que si por favor le podría ayudar a recrear este diseño ya que una clienta se lo está solicitando ella es este principiante ella apenas va en un nivel muy básico entonces no sabía cómo recrear este diseño por eso ella se acercó a mí a que solicitarme que lo recreara entonces vamos a hacer una base de acrílico cristal yo voy a realizar una punta estileto como ustedes pueden estar observando estoy utilizando las formas de la línea de Valentino mi pincel es un número 10 de la línea de Kiara Sky por si alguno de ustedes les llegara a interesar el largo de la estructura también lo pueden cambiar yo estoy realizando una estructura de un largo número 6 recuerden que ustedes pueden cambiarle el largo tanto el estilo de punta de igual manera se va a ver súper bonito solamente hay que tratar de distribuir lo que es la decoración para que el diseño se vea súper bonito y súper elegante aquí ustedes en la parte de abajo van a pasar a observar la imagen del diseño que me estuvo enviando mi alumna es un diseño muy elegante muy exquisito muy bonito recuerden también que el diseño depende mucho de la morfología de la mano obviamente no nos va a quedar completamente igual porque para eso pues yo tendría que utilizar la mano de la modelo tendría que tener el color de la piel de la modelo la morfología de cada manita es completamente diferente entonces yo trato de acercarme lo más que se pueda al diseño ahora también solamente les voy a mostrar una uñita porque este es prácticamente lo mismo no quiero pasarlas aburrir y que ustedes este como que le vayan a adelantar al vídeo y se vayan a perder una parte por adelantarle por no ver prácticamente lo mismo entonces solamente les voy a estar enfocando una parte de la estructura chicas ahora como pueden observar aquí ya terminé de limar de pulir y vamos a pasar a la decoración yo voy a estar utilizando como les comenté en un principio hoja de oro en dado caso de que ustedes no tengan hoja de oro pueden sustituirla por foil yo la voy a estar adhiriendo con el extrabón de la línea de Mia Secret ustedes pueden aplicarla con resina pueden aplicarla con gel con lo que ustedes decidan yo decido aplicarla con el extrabón simplemente voy a enfocar una línea en el centro no importa que no quede completamente derecha simplemente trato de enfocarla en el centro voy a hacer lo mismo en todas las uñitas quiero que vean simplemente es una línea en el centro de qué manera funciona el extrabón el extrabón deja como que una capa pegajosa deja una textura pegajosa entonces al momento de que nosotros ponemos la hojita de oro inmediatamente se va adhiriendo obviamente si ustedes le raspan si se va a quitar pero si no le raspan para nada pues ahí se va a mantener la hojita de oro pero recuerden que ustedes pueden adherirla de la manera que ustedes les guste con gel, pueden adherirlo también con resina y aquí va a ser cuestión de gustos en dado caso de que no tengan hoja de oro pueden sustituirlo por fleck o pueden sustituirlo por foil cualquiera de lo que ustedes tengan yo en este caso pues estoy utilizando lo que es la hoja de oro y la cual la estoy adhiriendo con un pincel de silicona voy a empezarla a aplicar tratando de que quede lo más saturado posible pero pues si va a quedar alguna que otra parte donde se vea muy poquita transparencia no pasa nada se va a disimular al momento de que apliquemos toda la hojita de oro después de que yo termine de aplicar la hojita de oro voy a estarme apoyando de una navaja ustedes pueden apoyarse de una navaja en dado caso de no tener una navaja pueden utilizar un cuchillo los que tienen en su casa solamente recuerden de hacerlo de una manera muy cuidadosa y más si están trabajando con clientas entonces yo voy a estar utilizando una navaja o un exacto no sé cómo lo conozcan algunos de ustedes en su país o en su ciudad yo voy a estar utilizando esa navaja y voy a tratar de hacer un corte completamente recto voy a hacerlo muy lento y al momento de que haga el corte recto como que raspo hacia abajo para enfocar solamente una línea quiero que me quede una línea en el centro de pura hoja de oro tratando de que me quede lo más derechita posible obviamente pues va a haber partes que se van a ver como que mordisqueadas que fueron partes en las que no se adhirió bien lo que es la hojita de oro pero no pasa nada en verdad que se va a disimular muy bien el diseño por la hojita de oro y se van a alcanzar a apreciar como que esas líneas en el centro voy a pasar a hacer lo mismo fuera de cámara en el resto de las uñas no se lo muestro porque pues es completamente lo mismo lo voy a seguir adhiriendo con el mismo extrabón después de que yo termine de adherir lo que es la hojita de oro voy a pasar a utilizar un painting blanco en dado caso que no tengan painting blanco pueden sustituirlo por el color que ustedes quieran o por un gel semi permanente en blanco también voy a estar utilizando un liner en el diseño original trae como que un contorno la hojita de oro son como que unas líneas blancas muy endelgaditas yo aquí voy a tratar que me queden lo más derechitas posible chicas llevo como dos días que me tiemblan mucho mis manos no sé cuál será el motivo a lo mejor ando un poco cansada no sé la verdad lo desconozco pero trato de que me queden lo más derechas y más delgaditas posibles solamente les muestro esa parte por lo mismo de que me tiembla mucho mi mano aquí pueden observar que ya terminé de realizar todo ese contorno en blanco el diseño original tiene en la uña del dedo anular tiene dos cristales uno como que en forma de gotita y otro del número como 7 o número 8 este son como que un tono aurora son como que transparentes yo sí tengo cristales transparentes pero son figuras muy grandes chicas entonces obviamente pues como uno va cerca de área de cutícula pues no iba a caber en esa área entonces tenía unos más pequeñitos que son estos que estoy utilizando del número 5 entonces lo que yo decidí es aplicarlo en todas las uñitas va uno cerca de área de cutícula y uno cerca queda como que intermedio entre la línea blanca y lo que es la hoja de oro entonces yo traté de aplicarlos en todos pero recuerden que en el diseño original simplemente van en la uña del dedo anular chicas que me han estado dejando sus comentarios en mi video anterior que están interesadas en los talleres que voy a estar impartiendo que es voy a impartir un taller mexicano y un taller para principiantes desde cero en tip chicas recuerden que las chicas que estén interesadas por favor estén muy al pendiente de mis videos voy a estar poniendo la información a partir del día lunes para que estén muy al pendiente también hay otras chicas que me han estado pidiendo información sobre talleres de estructura chicas ya tengo unos talleres de estructura los cuales desde el momento que ustedes pagan ustedes pueden pasar a verlos entonces si ustedes están completamente interesadas en un taller de estructura mándenme un mensajito recuerden que mis redes sociales están en la cajita de descripción simplemente deslicen y ahí les aparecen los links directos para que me envíen un mensajito y yo les paso la información de hecho ahorita tengo unos talleres en promoción de estructura por si alguna de ustedes quiere aprovechar esa promoción y tomarlo chicas ya que por el momento no voy a hacer talleres de estructura sino hasta cuando regrese de mi certificación vuelvo con los talleres de estructura ahorita voy a hacer un taller para principiantes en tip porque me lo han estado solicitando y también como les comenté voy a hacer un taller de diseños mexicanos tanto en tercera dimensión como en mano alzada ya para finalizar voy a aplicar mi finish gel recuerden que cuando manejamos transparencias hay que aplicarlo también por la parte de abajo para que el diseño se vea completamente cristalino esto nos ayuda a que el paso de los días la estructura no se nos vaya a tornar amarillenta ni mucho menos se nos vaya a pigmentar con restos de comida o restos de alguna pintura cuando ustedes se las manchen inmediatamente se las pueden limpiar y va a quedar completamente cristalino lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos ya para finalizar voy a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó esta recreación chicas hermosa espero que te haya gustado que haya sido una manera muy fácil y que te sea fácil recrearlo en las manitas de tu clienta la verdad es un diseño súper sencillo te va a quedar súper bonito vas a ver que sí y ahora sí sin más nada que decirle nos vemos en el siguiente video esperando que tengan un maravilloso día una maravillosa tarde o una maravillosa noche dependiendo de donde me vean bye 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 Gracias por ver el video.